¡Únete a la familia Kids Heart! Kia, creo que nos tomará mucho tiempo llegar. ¿Podrías por favor contarme alguna historia? ¿Por qué no, Tofu? Déjame contarte una historia sobre una princesa y una malvada bruja. La bella durmiente Hace mucho tiempo vivían un rey y una reina. Ellos deseaban tener un hijo desde hacía mucho tiempo. Después de una larga espera, su deseo se hizo realidad. Una hermosa niña les nació al rey y a la reina. El rey anunció a su gente. Hemos sido bendecidos con una pequeña princesa y su nombre es Aurora. ¡Hurra! ¡Hurra! Dijo la gente. Cuando la bebé cumplió un año, las celebraciones comenzaron por todos lados. Una gran fiesta debía planificarse. Debemos invitar a todas las hadas. Sí, debemos llamarlas a todas. Pero no a la hada negra. Ella es mala. Ella es mala. La fiesta estuvo muy divertida. La pequeña princesa lucía adorable. Todas las hadas trajeron hermosos regalos y bendijeron a la pequeña princesa para que fuese inteligente y amable. De pronto, el castillo se llenó de humo azul y nadie pudo ver nada. Hasta que el humo azul se desvaneció. El rey y la reina estaban asombrados de ver a la hada negra. Ella vio que una hermosa celebración fue organizada. Y que todos en el reino fueron invitados al festín. Incluyendo a todas las hadas. Se molestó por no haber sido invitada. Y por eso, maldijo a la pequeña princesa. Cuando cumplas 16 años, antes de la puesta del sol, te pincharás con una aguja y morirás. Gritó de rabia y desapareció. Todo el mundo estaba en shock. De pronto, una joven hada, que aún no le había dado su bendición a la princesita, dijo, No puedo quitar la maldición. La maldición de la hada negra. Pero intentaré ayudar. Cuando la princesa se pinche, no morirá. En su lugar, caerá en un sueño profundo. Y solo se despertará. Con el beso de un príncipe que la ame. Luego de esto, el rey ordenó destruir todos los usos y las agujas del reino. Pronto, no hubo objetos punzantes en el castillo. Excepto por uno, que no chequearon en la torre. Pasaron los años, y la princesita creció bajo la supervisión de las hadas. Y se convirtió en una muy hermosa joven. Cuando cumplió dieciséis, mientras vagaba por el castillo un día, vio una mágica bola de luz. Y siguió a esta luz. La cual la llevó a lo más alto de la torre del castillo. Dentro, estaba una vieja mujer, inclinada sobre un torno de hilar. Ven aquí. Debes tratar de hilar en este torno. Oh, ¿qué es esto? Por favor, déjeme hacerlo. Nunca he intentado eso. Pero en el minuto en el que tocó la aguja del uso, cayó al suelo. La maldición de la hada negra se hizo realidad. La vieja mujer, que era realmente la hada negra, reía y reía. Y luego desapareció. El rey, que recordó las palabras de la última hada, hizo que su hija reposara en una habitación. Durante muchos, muchos años. Las hadas vieron a la princesa durmiendo. Y todo el mundo pensaba que era extremadamente hermosa. Todos dijeron a la vez. ¡Bella durmiente! Pronto, este nombre se hizo popular en la ciudad. Y todos comenzaron a nombrar a la princesa como la bella durmiente. Todo el reino estaba triste. Las hadas lo notaron y decidieron. Que todo el reino se durmiente. Que todo el reino se duerma. Así, cuando la princesa sea despertada por su príncipe, ella no estará sola. Todos en el reino se durmieron. El rey, la reina, los sirvientes, los soldados, todos en la ciudad se durmieron. Incluso, todos los animales se durmieron. Todo en el reino se detuvo. Pronto, un espeso bosque creció alrededor del castillo y lo ocultó. Unos cien años más tarde, un apuesto príncipe estaba cabalgando en el bosque. Vio el extraño castillo. Los soldados que lo acompañaban le dijeron que ese era el castillo de la bella durmiente. Él había escuchado historias sobre la bella durmiente y comenzó a explorarlo. Se sorprendió al ver a todos en el castillo durmiendo. Cuando entró más, vio que incluso el rey y la reina estaban durmiendo. Miró alrededor y vio una gran puerta rosada. Trató de abrirla. Pero era difícil de abrir porque estaba cerrada desde hacía muchos años. Después de intentarlo mucho, logró abrir la puerta. Y para su sorpresa, encontró a la bella durmiente acostada en una hermosa cama. En el momento en el que la vio, se enamoró de ella. Realmente quiero saber quién es esta bella chica. Se ve tan, tan gentil y en paz. Dijo. Se inclinó y la besó. Instantáneamente, el beso deshizo el hechizo y la princesa despertó. El rey, la reina y todas las personas y los animales del reino se despertaron. El reino estaba lleno de alegría. Y había celebraciones por todos lados. El príncipe y la princesa se casaron y vivieron felices para siempre. ¡Guau! Eso significa que no importa si las personas malas te desean el mal. Siempre habrá buenos deseos que te ayudarán. Buenas noches, Kia. Buenas noches, Tofu. Érase una vez una solitaria pareja que lo que más deseaba era tener un hijo. Bebían en una pequeña casita solitos. En la parte trasera de la casa había una pequeña ventana desde la que se podía ver un espléndido jardín. Este jardín estaba lleno de hermosas flores y hierbas. Nadie se atrevía a entrar al jardín porque pertenecía a una bruja llamada un día la mujer vio una planta llamada verdezuela que es utilizada para hacer ensaladas. Querido esposo, tengo muchas ganas de comer una ensalada que lleve esa planta. Oh, pero pertenece a la bruja malvada. Oh, por favor, haz algo. Realmente quiero comer esas verdezuelas. Ok, querida. Trataré de buscarlas para ti. A la medianoche, el esposo escaló la pared hacia el jardín de la bruja y comenzó a tomar algunas verdezuelas. El hombre tomó las verdezuelas y su esposa hizo la ensalada y la comieron. Pero esa misma noche llamaron a la puerta y el hombre supo que algo no iba bien. ¿Cómo te atreves, humano? ¿Venir a mi jardín y tomar mis verdezuelas como un ladrón? Pagarás por esto. Oh, por favor, perdóname. Mi esposa vio tus verdezuelas desde la ventana y ella las deseaba tanto que no pude decirle que no. Oh, si esa es la verdad, entonces te dejaré tener tantas verdezuelas como tu esposa quiera, pero solo con una condición. ¿Qué condición será? Tú deberás darme al hijo que tu esposa va a traer a este mundo. El hombre asustado aceptó la condición. A medida que el tiempo pasó, la pareja dio a luz a una hermosa niña. Pero esa misma noche, la bruja vino a su casa y se llevó a la niña, dejando a los pobres padres con una profunda tristeza. Eres una niña muy, muy hermosa. Te voy a llamar Rapunzel y voy a cuidar de ti. La bruja la mantuvo encerrada en una torre sin puertas ni escaleras, solo con una pequeña ventana. El tiempo pasó y Rapunzel creció convirtiéndose en una hermosa joven con largos y dorados cabellos. Pero su belleza era en vano porque la cruel bruja nunca le permitiría ir a ningún lugar. La pobre Rapunzel solo se paraba en la ventana a cantar canciones tristes. Cuando la bruja debía visitar a Rapunzel, solía pedirle que dejara caer su cabello. Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello para mí. ¡Ah! ¡Ah! Un día, cuando Rapunzel estaba en la ventana cantando canciones tristes, un apuesto príncipe iba pasando por allí. Se detuvo y miró a un lado y otro para ver desde dónde provenía esa hermosa voz. ¡Oh, qué hermosa canción! ¿Quién está cantando tan bien? El príncipe notó que la hermosa voz provenía desde la torre. Quería subir a la torre y buscó la puerta, pero no pudo encontrar ninguna. Volvió a casa consternado. Pero el canto de Rapunzel llegó tanto a su corazón que comenzó a ir todos los días al bosque a escuchar las canciones de Rapunzel. un día estaba parado detrás de un árbol cuando vio que venía la bruja y escuchó lo que le dijo Rapunzel, Rapunzel deja caer tu cabello para mí. Entonces, Rapunzel dejó caer su hermosa cabellera. Y la bruja escaló la torre. ¡Oh! Esa es la manera de escalar la torre. ¡Yo haré lo mismo! Al día siguiente cuando comenzó a oscurecer fue a la torre. Rapunzel, Rapunzel deja caer tu cabello para mí. Inmediatamente el cabello cayó y el príncipe escaló. ¡Oh! ¿Quién eres tú? ¡Oh, por Dios! Tú eres la doncella más hermosa que he visto en toda mi vida. Te has robado mi corazón. Serías mi esposa y vivirías conmigo en mi castillo. ¡Oh, mi príncipe! Desearía que fuera posible pero la bruja no me deja salir de esta torre. Y si se entera de que estás aquí va a matarte. No me importa. Vendrás conmigo ahora. ¡Ven! ¡Vamos! Oh, príncipe estoy lista para irme contigo pero no sé cómo bajar de aquí. Si dejo caer mi cabello ¿cómo podré bajar yo? Tienes razón. Debes irte de aquí ya. La bruja volverá pronto. Sí. No te preocupes Rapunzel. Pensaré en alguna manera y volveré mañana. En el momento en que el príncipe estaba bajando de la torre la bruja lo vio. ¡Oh! Así que él quiere llevarse lejos a Rapunzel. Ambos pagarán por esto. La bruja escaló la torre luego de pedir a Rapunzel que dejara caer su cabello. Me traicionaste. ¿Cómo te atreves a pensar que puedes traicionarme? Pagarás por esto. La bruja tomó unas enormes tijeras y cortó su larga y hermosa cabellera. La bruja dejó a Rapunzel sola en el desierto para que viviera en dolor y miseria. Mientras tanto el príncipe volvió a la tarde siguiente a llevarse a Rapunzel. Rapunzel Rapunzel deja caer tu cabello. La bruja malvada dejó caer la larga trenza que había cortado del cabello de Rapunzel y el príncipe escaló la torre sin saber el peligro que le estaba esperando. Cuando el príncipe iba a entrar por la ventana la bruja malvada soltó la trenza solo para ver al príncipe caer de la torre hacia los espinosos arbustos que estaban debajo. El príncipe comenzó a sangrar por sus ojos porque las espinas lo dejaron completamente ciego. la bruja lanzó un hechizo sobre el príncipe y él divagó en los bosques alrededor del mundo sin poder ver nada y sobrevivió en mínimas condiciones. Mientras el príncipe vagó por doquier en miseria durante dos años finalmente llegó hasta el desierto donde la bruja había dejado a Rapunzel. de pronto escuchó la hermosa y triste voz de su amada y comenzó a gritar de emoción esa voz esa voz eres tú Rapunzel realmente eres tú se dirigió hacia la voz y cuando se acercó Rapunzel dijo oh príncipe finalmente me encontraste te extrañé tanto estoy tan feliz de verte que no puedo parar de llorar dos de sus lágrimas cayeron en los ojos de él y se aclararon de nuevo y pudo ver con ellos como antes puedo ver de nuevo oh mi dulce Rapunzel pero que nos han hecho volvamos a mi reino la llevó a su reino un año después Rapunzel dio a luz una hermosa y preciosa pequeña niña que se parecía mucho a ella y vivieron felices para siempre levántate tofu o llegarás tarde a la escuela levántate tofu oh mmm ah kia tú ja 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 ¿qué pasó? eso eso fue lo sé lo sé lo sé era yo en tus sueños ahora levántate y prepárate kia ¿no ibas a ir a la fiesta de tu amiga? no tofu mamá me pidió quedarme contigo en casa esta noche porque ella y papá regresarán a casa muy tarde oh no lo siento kia por mi culpa no podrás ir a tu fiesta está bien tofu a veces debemos sacrificar cosas por las personas que queremos como lo hizo la sirenita la sirenita es una historia cuéntame la kia por favor la sirenita hace mucho tiempo había un reino del mar en el fondo del océano el rey de los mares tenía seis hermosas hijas que eran sirenitas todas ellas eran muy hermosas pero la más joven de ellas era la más bella de todas tenia un rostro gentil grandes ojos redondos y una voz más dulce que la de cualquiera en el mundo cuando la sirenita cumplió sus 15 años de edad su abuela la llamó a su habitación ven aquí querida hoy estás cumpliendo 15 y de ahora en adelante puedes ir al mundo de arriba solo recuerda la gente de arriba es muy diferente a nosotros no tienen una hermosa cola de pez como nosotros en su lugar tienen dos piernas gracias abuelita he esperado por este día mucho tiempo cuando regrese te contaré sobre todo lo que ve allá arriba esa noche la sirenita subió a la superficie del agua mirar a las estrellas y sentir la brisa fresca tocar su cara la dejó sin aliento estaba acostumbrándose a esa sensación cuando vio un gran barco cruzar frente a ella a bordo había muchos hombres y estaban celebrando el cumpleaños de un joven príncipe que estaba cumpliendo 16 la sirenita estaba hipnotizada con lo guapo que lucía el príncipe no podía apartar su mirada de él mientras el barco navegaba frente a ella estaba tan distraída con él que no notó que una tormenta se estaba formando en el cielo y el mar comenzó a enfurecerse el barco pudo avanzar solo un poco más cuando la tormenta se alzó los marineros trataron de ponerlo a salvo pero muchos hombres incluido el príncipe cayeron al mar la sirenita se acercó hacia él y lo salvó de ahogarse lo llevó a tierra firme no te preocupes estás a salvo abre tus ojos pero el príncipe estaba inconsciente la sirenita decidió buscar ayuda como no consiguió ayuda volvió al lugar donde estaba el príncipe ella lo vio rodeado de muchas personas una hermosa princesa estaba arrodillada a su lado mientras otros trataban de despertarlo el príncipe abrió sus ojos y la sirenita estaba aliviada por ver al príncipe a salvo ahora tú tú salvaste mi vida gracias el príncipe no sabía nada sobre la sirenita ni siquiera sabía que había sido ella quien realmente salvó su vida esto rompió el corazón de la sirenita ella volvió a la casa de su padre le contó a sus hermanas y a su abuela lo que había pasado olvídalo niña los humanos y nosotros somos muy diferentes para estar con él tendrías que lograr que él te ame más que a nada en el mundo incluso más que a sus propios padres ¿cómo podría eso pasar? piénsalo pero la sirenita no podía olvidar al apuesto príncipe cada noche ella visitaba el lugar donde lo había dejado luego de salvar su vida un día decidió visitar a la bruja del reino de su padre quizás había un modo de hacer que la sirenita esté con el príncipe sí hay una manera puedo enviarte la tierra sobre el mar perderás tu cola de pez y tendrás piernas si para la segunda puesta de sol logras que el príncipe te ame más de lo que ama sus propios padres podrás estar con él para siempre de no ser así morirás y te convertirás en espuma del mar pero a cambio tú deberás darme tu voz pero sin mi voz ¿cómo voy a hacer que el príncipe se enamore de mí? aún aún tienes tu hermosa cara y lindos ojos también serás la más hermosa bailarina que nadie ha visto jamás ahora ve en un instante la sirenita se encontró en la tierra su cola de pez se convirtió en piernas esto esto le causó dolor pero no podía ni siquiera gritar porque la bruja le había arrebatado su voz de algún modo la sirenita llegó hasta el castillo del príncipe había una gran celebración allí dentro pero los guardias no dejaron entrar a la sirenita porque no sabían quién era ella y ella no podía responderles cuando le preguntaban sobre eso así que no le permitieron entrar en algún lugar del castillo comenzó a sonar música recordando lo que la bruja dijo sobre el baile la sirenita comenzó a bailar oh nunca había visto a alguien bailar tan hermoso quizás ha venido a bailar para la familia real en la celebración oh es una bailarina déjame llevarla a la corte cuando la sirenita llegó a la corte real ella vio que la celebración era por la boda del príncipe la sirenita tenía el corazón roto pensó que ahora el único modo de conocer al príncipe sería bailar y llamar su atención hacia ella y así ella bailó una hermosa danza para la familia real cuando el príncipe la vio se acercó a ella hola joven chica te he visto en mis sueños ¿quién eres tú? en su corazón el príncipe esperaba que ella fuera la persona que lo había rescatado del mar tenía ganas de oír la voz que lo había salvado cuando estaba muriendo pero ningún sonido se escuchó cuando la sirenita trató de responder perdóname creo que estoy confundido entre tú y alguien más pero por favor acompáñanos el príncipe la condujo al barco donde se celebraría la boda muchas personas le hablaron pero ella no pudo responder a nadie la princesa fue especialmente amable con ella y se hizo cargo de ella sé que tú salvaste al príncipe aquel día gracias porque gracias a ti encontré el amor de mi vida por favor quédate con nosotros la sirenita vio que la princesa y el príncipe se amaban uno al otro y estaban muy felices juntos ella decidió no seguir más al príncipe él pertenecía a otra mujer a pesar de que le dolía el corazón al dejarlo ir ella felizmente asistió a la boda y a todas las celebraciones que se llevaron a cabo al otro día se acercaba la noche el segundo atardecer estaba por ocurrir la sirenita sabía que moriría y se convertiría en espuma del mar mientras estaba allí mirando al príncipe y a su princesa escuchó algunas voces detrás de ella se dio la vuelta para mirar sus hermanas estaban allí en el agua pero todas tenían el cabello muy corto ahora en lugar de las largas trenzas que ellas solían tener antes hermanas ¿qué están haciendo aquí? hemos venido a salvarte fuimos a ver a la bruja a cambio de nuestro cabello nos dio este cuchillo si apuñalas al príncipe en el corazón antes de la puesta del sol te salvarás dándole el cuchillo a la hermana menor todas las otras hermanas se desvanecieron bajo el agua de nuevo la sirenita se quedó allí sosteniendo el cuchillo contra su corazón miró a los recién casados una vez más sabía lo que tenía que hacer cuando el sol se puso lanzó el cuchillo al mar adiós mi amor y así para la felicidad de su amado príncipe la sirenita sacrificó su propia vida y se unió al mar como espuma kia esa es una hermosa historia eso demuestra cuánto amaba la sirenita al príncipe gracias por no ir a la fiesta y quedarte aquí conmigo eso es porque te quiero mi pequeño hermanito también te quiero mi querida hermana kia para tus rimas y cuentos favoritos y más únete a la familia Kids Heart suscríbete aquí ¡Gracias por ver el video!